El ministro de obras públicas inspeccionó el avance del 15% del proyecto mejoramiento integral del asentamiento urbano El Milagro, ubicado en el cantón El Zuncite, en el municipio de Acajutla. Las obras beneficiarán directamente a 620 familias con ingeniería en tratamiento de aguayuvias, módulos de ducha y pila, así como la pavimentación de 5.3 kilómetros de calle de tierra. Mire, en total estamos haciendo una inmersión de 3.126.000, porque no solo se trata de hacer más de 2 kilómetros de tuberías de aguayuvias, sino son cerca de 5 kilómetros y medio, posiblemente 6 kilómetros y medio con la solicitud que nos han hecho, de carreteras pavimentadas. Y vamos a favorecer a más de 620 familias, más 118 familias a las que les vamos a legalizar sus propiedades, porque así como las empresas necesitan seguridad jurídica, también las familias necesitan seguridad jurídica. Las obras iniciaron en diciembre y concluirán en octubre. A la fecha han generado 166 empleos, de ellos 18 son mujeres quienes desarrollan labores de supervisión y el 83% de estos empleados son habitantes de la comunidad. Bueno, nosotros esperamos allá por octubre estar concluyendo esta obra, porque es una obra múltiple. Incluye módulos sanitarios, incluye pozos, incluye las tuberías, incluye la pavimentación de las calles. Es decir, lo que estamos haciendo es transformando la realidad. Lo que ha sido desde hace más de 20 años una comunidad marginada, olvidada, abandonada, le estamos reivindicando su derecho a la ciudad. La estamos integrando a la urbanización. Estamos convirtiendo lo que se califica como un asentamiento precario para convertirlo en una colonia. Porque tal como lo decía aquí, exactamente el mismo derecho tienen los habitantes de la San Benito o la Escalón con los habitantes de la comunidad del Milagro exactamente los mismos derechos. La lotificación surgió hace más de 15 años y fue poblándose en condiciones inadecuadas, arriesgando a sus habitantes a inundaciones por lluvias torrenciales y focos de infección por falta de drenaje de aguas negras dentro de los lotes, así como la incomodidad de sus calles sin tratamiento, convertidas en ríos o desiertos durante cada época del año. Es por eso que para el Edil de Acajutla este proyecto es sin duda un sueño hecho realidad asegurando. También mencionó de cuánto fue la contrapartida que ellos han dado en este importante proyecto. Les encantados en Calea de Alcalde porque es una obra de que tenía tiempo de venirse tratando de que se llegara a cabo. Eran las gestiones que han venido este año y gracias a Dios en mi gestión pues llegó y gracias a los convenios con el MOP, con el gobierno central y la contrapartida también de la municipalidad, esta obra se está llevando a cabo. La obra está valorada en los 500.000 dólares, en las dos contrapartidas. Ellos, para que esta obra fuera una realidad, tenía que cumplir los requisitos que era el agua potable. Ese es parte de esos requisitos que a que esta obra fue posible que viniera a ejecutarse a esta cacería o colonia El Milagro. A través del Viceministerio de Viviendas se ejecutan proyectos de esta naturaleza en asentamientos precarios ubicados en los municipios de Sonsonate y Salco y Acajutla, donde se invierten más de 4.519.000 dólares para reducir el déficit habitacional cualitativo y transformar las condiciones de vida de 6.000 habitantes. En los últimos tres años, el Viceministerio ha construido 399 viviendas, cambió 95 techos, construyó 764 pisos saludables en los municipios como Caluco, San Julián, Santa Catarina, Mazahuat, Salcoatitán y Santo Domingo de Guzmán. Para Noticias Telemás, informó Adriana Andino.